número uno hay muchos estudiantes en la escuela 2 él tiene un libro 3 hay algunos estudiantes en el salón 4 hay un gato sobre la silla 5 hay seis niños en la familia 6 él tiene un bebé 7 él tiene un celular 8 hay un cuaderno sobre el escritorio 9 hay algunos hombres en la oficina 10 él tiene un perro